La verdad que en los primeros segundos se te llena el alma de alegría, es algo muy soñado, muy querido y sentís una sensación de alegría y de felicidad llena en todo el cuerpo, no es en la cabeza nomás, es en el alma. Y después obviamente te vienen imágenes muy rápidas de toda la gente que te ayudó, de Jerez de Dios, en mi caso de mi viejo, de mi hermana, de un montón de gente que fue parte de este camino y que te vienen así pantallazos de todo lo que te llevó a llegar hasta ahí. Las imágenes en el momento de recibir una medalla, para mí en mi caso fueron de presencia absoluta, tuve la suerte de poder darme vuelta y mirar para los costados y poder disfrutar de lo que estaba viviendo. Miré para atrás, vi que tenía el pan de azúcar ahí atrás, que fue el que nos vio entrenar durante tanto tiempo y agradecí poder vivir ese momento. Es impresionante, yo tuve la suerte de ganar otras medallas y sí, la gente estaba contenta o te veía como un deportista, pero ahora yo siento que, primero que la gente está feliz y se acerca con mucho cariño y mucho afecto y más allá del éxito, se acerca por los valores que transmitimos y con muchísima alegría. La verdad que para nosotros es único, calcular que nosotros estamos todo el día metidos en el mar, ahí solos y haber dado tanta alegría a la gente, lo queremos disfrutar mucho y lo estamos disfrutando mucho. Yo me siento olímpico como padre, o por lo menos esa es mi gran olimpíada, más allá de mi profesión o de mi amor, de mi pasión que es el deporte, pero siempre, cada día pienso mucho en mis hijos y trato de ser mejor padre. Qué grande, me mató, me mató porque yo no soy madre, ¿entendés? ¿Cómo remato una cosa como esa? Yo voy a decir, Lange es olímpico como chef, Lange podría ser chef, es un gran olímpico, su mejor plato son los fideos Don Vicente con aceite de oliva y el huevito pasado por agua de la mañana. Cecilia es olímpica en la perseverancia, es la mina más perseverante que hay, es un burrito de carga que va, ahí va, ahí va, ahí va a su ritmo y la verdad que es olímpica en eso.